¿Qué onda? ¿Cómo están? Primero que todo quería decirles que... Perdón por no haber subido videos este fin de semana Ya sé que a veces no subo videos sin decir nada Pero esta vez les quería decir perdón porque Si tenía toda la intención de subir videos De hecho los tenía grabados Los videos están y estuvieron listos Pero... Les tengo que contar algo A ustedes probablemente no les interese mucho Porque es como más un tema personal Hace... Déjenme acordarme de las fechas Hace... Según yo lo tengo en mi Instagram Hace... Más o menos un año Publique una foto con Wallace Mi hamster El que adopté en ese tiempo Hace un par de meses antes de haber publicado esa foto Aquí tengo una foto por si acaso si no se acuerdan de él Ahí está Wallace era un pequeño hamster Que de hecho le grabó un video cuando le cambié de casa Vivió un tiempo corto en una pequeña casa Y luego lo mudamos a una casa mucho más grande Mucho más cómoda Y él siempre... Estoy mirando ahí porque él... Está ahí O sea, su casa está ahí Por eso estoy mirando para allá mientras hablo Perdón si voy a mirar mucho para allá Wallace era un hamster Ya dije eso Bueno, para hacer el cuento corto Wallace ya tenía bastante edad Wallace, los hamsters como ustedes saben O si no saben, viven bastante poco para nosotros Viven cerca de un año y medio a dos años Y ya cuando tienen dos años es porque están muy muy ancianitos Y... Yo tuve a Wallace por un año y medio Digo tuve porque este sábado No sé que día estamos, lunes Este sábado en la mañana Wallace amaneció ya... Falleció Wallace tuvo mucha energía por mucho tiempo O sea, ustedes han visto a un hamster Saben que corren todo el día Tienen mucha energía Y... Y en las últimas semanas Wallace ya no era el mismo O sea, ya estaba cansado Ya no ocupaba su rueda para correr Ya con suerte se levantaba Tomaba agua y se regresaba a dormir Yo... Por un tiempo No... Yo siempre... Era difícil jugar con Wallace O pasar tiempo con Wallace Porque... Como ustedes saben Los hamsters duermen de día Y juegan de noche O existen de noche básicamente Así que yo siempre A... A eso de las ocho o nueve de la tarde Cuando yo estaba a punto de irme a dormir Y cuando él estaba despertando Aprovechaba ese momento Para ir y sacar Wallace Hacerle cariño Darle comida Y dejarlo que caminase por acá Para que explorase Y no estuviese siempre en su casa A pesar de que me esforcé Para que su casa fuese lo más grande posible Y lo más... Libre posible Siempre traté de darle la libertad de que se moviese por todos lados Siempre en esta habitación nada más Porque como ustedes saben ahora tengo tres gatos Así que no era una buena apuesta dejarlo que corriese libre por ahí Eh... Pero sí Wallace sobrevivió a tres gatos Y... En fin Eh... Eh... Sí Yo pensé Que Wallace Era joven todavía Yo pensé Cuando Estas últimas tres semanas Estuvo empezando a andar más lento Ya no se le notaba tan energético Se notaba un poquito más grande incluso Yo pensé que era porque estaba engordando Yo dije... Le estoy dando mucha comida Así que empecé a sacarle... No, no Empecé a sacarle la comida Básicamente empecé a darle más caminatas Empecé a ayudarlo a caminar más Le... Le hice como todo una... Un sistema de ejercicio Pero... Ya cuando estaba empezando a decaer más Eh... Lo llevé al veterinario No, no, no No lo llevé al veterinario No, no Empecé a... A averiguar en internet Eh... ¿Qué pasa? ¿Por qué mi hámster está empezando a no ocupar su rueda para el ejercicio? No... Siendo tan activo como era antes Y había muchas respuestas Había que se podían enfermar Etcétera, etcétera Y yo todos esos... Esos síntomas no los noté en él Así que dije... Va, debe ser La falta de ejercicio Quizás se está poniendo un poco flojo Quizás no se tome el tiempo de hacer ejercicio Él como antes En su rueda Y de seguir a caminar Así que seguía haciendo el ejercicio Eh... Incluso puse una cámara Eh... Con... Con una detección de movimiento Para... Eh... Cuando yo estuviese en mi habitación Poder ver cuando... Cuánto Wallace se movía en su casa Para ver si se estaba moviendo Para ver si necesitaba más ejercicio durante el día Quizás yo tenía que Sacarlo a caminar más seguido Para que perdiese el peso Pero no Esto lo supe después Pero Wallace no estaba Con sobrepeso Wallace no estaba Eh... Estaba haciéndose viejito Fuck Se estaba haciendo viejito Wallace estaba Eh... Ya haciéndose viejito Yo no me di cuenta Fuck No quiero evitar este video Eh... Yo no me di cuenta Eh... Cuánto tiempo había pasado Yo en mi cabeza Pensé que Wallace tenía Seis meses conmigo Máximo cinco Pero cuando lo llevé al O sea Cuando empecé a revisar imágenes Para ver cómo estaba antes O sea Aquí tengo la foto Eh... Es bastante más delgado De lo que era Hace un par de días No, resulta que era la edad Nada más Eh... El día sábado Este día sábado Hace tres días Dos días No sé qué día Lunes El día sábado Yo me desperté en la mañana Nunca, 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 nunca Nunca Reviso a Wallace en la mañana Porque Wallace en la mañana Para él es de noche Y él estaba durmiendo Así que nunca lo quise molestar Durante el día Pero no sé por qué razón Decidí checarlo A la... A las ocho, nueve de la mañana Como dije Nunca lo hago Nunca, nunca lo checo Siempre lo checo A las ocho, nueve de la noche Y... Él tiene su... Su casita Eh... Su casa que a él le encanta Encantaba Y... Siempre se dormía ahí Así que yo de día Nunca lo veía Yo de día nunca Sabía que estaba ahí Siempre estaba durmiendo Nunca lo podía ver durmiendo Porque se escondía Así que yo todas las noches Lo levantaba Y él me miraba así Con cara de... De que me está despertando Pero como dije Eh... El sábado Yo fui en la mañana A despertarlo No sé por qué No sé Nunca lo despertaba Pero lo desperté Tenía como ese presentimiento De que ya estaba Más cansado últimamente Y ya estaba más lento No era el mismo Wallace De antes Y lo desperté Y ahí estaba Eh... Estaba... Parecía durmiendo Estaba... Eh... Helado Ya estaba un poco... Duro incluso No estaba ya como... O sea, sus manitas ya estaban así No estaban como... Reposando Sino que ya estaba... Y me... Me rompí Eh... No supe qué hacer Lo toqué Estaba helado O sea... Uno se puede dar cuenta de eso Y mi primera reacción Fue... Está invernando No me acuerdo Por dónde leí alguna vez Que los hanters Invernan Invernan No sé cómo se dice la palabra Así que... Lo agarré con mis manos Y empecé a darle calor O sea... Lo abracé con mis manos Y empecé a darle calor No lo afroté No lo afroté ni nada Sino que empecé como a... Que mis manos le diesen calor Y despertó Despertó Eh... Pero despertó Abrió los ojos nada más Y yo lo tenía en mis manos Y no podía mirarme Porque él siempre cuando yo lo tomaba Me miraba Pero esta vez no podía Así que... Puse mi otra mano Como delante Como para que él se extendiese Y dije No, ya tengo que llevarlo al... Al veterinario O sea... Esto ya no es sobrepeso Esto ya no es Falta de ejercicio Ya algo le pasa a Wallace Así que lo agarré Fuimos al veterinario Había un veterinario Eh... Llamé Había un veterinario Eh... Que era especialmente para hamsters Como... No sé qué clase de veterinario Pero un veterinario que Se encarga de hamster Y estaba media hora de viaje Y dije Wallace no lo... No va a llegar Así que lo llevamos a esta Tienda veterinaria Que está mucho más cerca No era un especialista En hamster Pero había una persona Que sabía Ahí sobre hamster Un veterinario Y... Lo llevamos Apenas llegamos Lo llevaron a una habitación Donde le pusieron calor Le pusieron Una ampolleta Que le da calor Porque Wallace ya no podía Conservar calor O sea Ya estaba frío Le daba frío a todo Así que Ahí es cuando Yo no lo podía ver Yo estaba en una habitación Diferente Se me acercó el veterinario Después de un rato Y me dijo Wallace ya Ya está Muy viejito O sea En edad de Hamster O sea En edad de humanos Wallace ya tenía Casi Casi 70 80 años En edad humana O sea Ya era un Ya era un abuelito Ya no era Ya no era El Wallace Ya era un abuelito Y el veterinario me dijo Tienes dos opciones Podemos Dormir a Wallace Que ya Que ya se vaya Que ya Que ya está cansado Wallace O sea Ya le costaba respirar Yo le pregunté Y parece obvio Lo que iba a pasar Pero yo en ese momento No quería aceptar Que Wallace Ya no estaba Y le pregunté Pero si me lo Pero que pasa Si me lo llevo A mi casa Y Y lo cuido Más O sea No sé No sé Quizá en su casa Me dije En algún momento Va a volver a Correr en su redita Va a volver a caminar Y me dijo No, no, no Ya está muy abuelito Y me dijo Tienes dos opciones O lo Lo ayudamos a que duerma Y descanse Con un No sé Me dijo No me acuerdo No le puse mucha atención Pero un gas O algo así Para que él se durmiese Y lo ayudase A fallecer Sin dolor Y la otra posición Era traerlo A la casa De vuelta Para que Durmiese en su cama Para que durmiese En su casa Y ya Fallezca Cuando tenga que fallecer Que probablemente Iba a ser Durante el día De todas formas Así que Yo tenía Yo tenía que decidir Mientras él me hablaba Yo estaba diez veces peor Que ahora Estoy tratando de hablar Con ustedes Y no puedo Cuando me preguntó Eso Yo no podía Hacer nada Yo no podía Hablar No sabía Qué hacer Yo no lo estaba Viendo en ese momento Él estaba En otra habitación Wallace Y le Y me dijo Como me vio Obviamente Que yo no podía Hablar Me dijo Te voy a Te voy a Dejar Para que lo Pienses Y se fue A la otra Habitación Con Wallace Y yo no sabía Qué hacer O sea Yo no Yo quería Que Yo quería Que Wallace Volviera a la normalidad Pero No se podía Así que Yo sabía Que Wallace Ya estaba Cansado Wallace En la mañana Ya estaba Intentando Descansar Y yo Lo desperté Básicamente Y ya estaba Casi Casi Al otro lado Pero yo lo desperté Le di calor Y Eso me dio Para estar Un par de minutos Más con él Pero Ya Wallace Estaba cansado Ya Wallace No quería Ya Wallace Quería Descansar Pero yo no podía O sea Yo ya estaba Ahí No sabía Qué hacer Y Wallace Mientras yo estaba Esperando Mientras estaba Tratando de Procesar Qué hacer Wallace Me mandó El último Empujón Me ayudó A decidir No puedo hablar Me ayudó A decidir Wallace Y él Decidió Por mí Y Bueno Ojalá Decidió Por mí Que Decidió Decidió Al fallecer Murió Abrigado Murió En su cama Porque Lo llevé En una caja Improvisé En alguna caja Le metí Sus cosas Le metí Su cama Favorita En la que Le gustaba dormir Y Lo llevó Al veterinario En eso Así que Él estaba Ahí Durmió Falleció En su Gemita Falleció Con sus Cosas Falleció Con Su Es Con Lo que Él Conocía Y yo Lo alcancé A ver Por última vez Ese día Así que Tuvo una buena vida Eh Le di el mayor espacio posible Pasé la mayor cantidad de tiempo con él posible Le di la libertad de que se moviese por todos lados Tuvo una buena vida O sea Eso me Me lo ha dicho Lene Como 50 veces Para que se me pase todo esto Pero Pero se extraña Sé que para ustedes puede ser estúpido esto Porque Es un hámster O sea A quién le importa un hámster Pero Era mi Mi pequeño Wallace Era el que me miraba todos los días Cuando yo grababa video Yo estaba acá grabando video Lo miraba él Y estaba ahí No me miraba O sea Yo lo veía Pero lo veía Es raro Es un ángulo Aquí en el que yo lo estoy viendo Bueno ya no lo estoy viendo Pero Es un ángulo Donde yo lo veía Y estaba durmiendo Y de repente Y volví a dormir Aún no me deshago Aún no me deshago Aún no me deshago De 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 su casa Nene me dice Que me va a ayudar No ver la casa Ahí A no recordar No es no recordar a Wallace Sino que Ya sabes O sea Para qué conservar su casa Si Wallace Ya no está Pero como que yo estoy tratando O sea Engaño a mi cerebro Porque yo todos los días Lo veo O sea Ahora lo estoy viendo Y parece como que está ahí Parece como si Wallace Estuviese durmiendo ahí Parece como si Wallace Estuviese En su casa Y cuando saque Su casa de ahí Va a haber un vacío gigante En ese pasillo Y yo creo que me va a doler Más ver ese vacío gigante A que Ver su casa todos los días Así que Por ahora voy a dejar Su casita ahí Hasta que Hasta que Que ya 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 pueda sacarla Pero Pero sí Si algo me enseñó Wallace Es a Es que el tiempo vuela O sea Yo pensé que Wallace En mi cabeza Yo pensé que tenía Cinco o seis meses Le quedaba fácil Para mí Fácil Ocho o nueve meses Más de vida Quizá un año Y no Después me di cuenta Empecé a revisar mi celular Esa misma tarde Empecé a revisar fotos Y no Había Ha pasado más de un año Y medio O algo así Y dije Wow El tiempo vuela O sea el 2008 El 2018 Para mí Pasó volando Pero sí Wallace tuvo una buena vida Tuvo una buena vida De hamster Le di lo Lo mejor posible Era el mejor hamster del mundo Nunca me mordió Nunca me Cuando yo lo tomaba Le gustaba que le hiciese cariño O sea Yo le decía cariño Y me hacía Perdón Por tanto Moco Pero sí Ese era mi Wallace Tuve una gran vida Les quería contar Porque Ando con el sentimiento ahí Ando con la Con el nudo de la garganta Y tenía que contarles Porque creo que es una buena forma Para mí De sacarlo Decidí verlo Cuando ya falleció Decidí verlo Y su cara era exactamente la misma O sea Esa carita Que no sé si no Alcanzan a ver Pero tiene como una sonrisa en su boca Era la misma carita Que tuvo cuando ya no estaba Con vida Así que Murió Murió feliz Murió Feliz Casi no sintió nada O sea No sintió nada O sea Para él fue Quedarse dormido Nada más Así que Le fue bien Sobrevivió a tres gatos De hecho una vez Se escapó de la jaula No de la jaula Porque es una jaula Eso es una casa Se escapó No sé cómo se escapó Era muy inteligente Se escapó Tuve que Una vez Levantó Se escapó el desgraciado Por eso No les voy a mostrar Pero tengo la La casa sellada ya Para que no se pudiese escapar Un día se escapó Y era justo un día En el que yo decidí Dejar a los gatos En esta habitación Y Wala Sobrevivió el desgraciado Se Escondió en un rincón Rompió Una de mis luces Una de estas Estuches de luces Se hizo una casa improvisada Y se escondió Y yo cuando regresé Al siguiente día Vi Que su casa Estaba abierta Porque la había levantado Vi que algo estaba mal Y me dio Un pequeño Taca el corazón Porque sabía Que los gatos Estaban acá O sea Generalmente Esa casa Debería ser A prueba De gatos Al cien por ciento Pero yo no sabía Que Wala Sería tan inteligente Para levantar La cosita Y hacer todo eso Lo que hizo Y dije Agarré a los gatos Los saqué Cerré la puerta Y empecé a buscarlo Y lo encontré Así que sí Wala tuvo una vida De aventuras Bastante grande Sobrevivió a tres gatos Como dije Y murió De viejito Tuvo una vida Completa Una vida De harto ejercicio De harto Explorar Exploró muchísimo Y ahora ya no está Pero bueno Así es la Así es la cosa Así que nada Gracias por escucharme Por tanto tiempo Probablemente A nadie le interesó Este video Pero yo tenía que Ni siquiera Se los mostré Mucho O sea No grabé Muchos videos De Wallace Porque siempre uno piensa O sea ¿Para qué voy a grabar Ahora? Si te queda Tanto tiempo ¿No? Pero yo les mostré Una foto nada más Probablemente ustedes Ni se acuerdan De que Wallace existía Así que solamente Quería Contarles esta parte Y que Wallace Fue muy querido Y él lo sabía Porque cada vez Que yo entraba ahí A la oficina Cuando uno estaba Durmiendo Y yo lo despertaba Él ya a veces Sabía Y levantaba su cabeza Así como que ¿Cómo? Yo nada más Veía su cabecita Levantarse Así como que ¿Qué está pasando? Y ahí yo le iba a hacer Cariño Y él Le entendía Él Sabía Lo mucho que Sabe lo mucho Que se le extraña Así que nada Se Se fue la historia De Wallace El mejor hamster Así que nada Gracias por escucharme Si me escuchaste No hay razón de que No tienes para que Sé que Este sábado Sobrepasamos A Taylor Swift En suscriptores Pero No tengo para qué Explicarles Que no tenía Muchas ganas De celebrar No tenía Muchas ganas De subir video De hecho el video Que voy a subir Hoy en la tarde Y los que subiré Mañana Están grabados Antes Son los videos Que ya tenía listos Para este fin de semana Pero Ni gana De apretar Ahí a subir video Tenía No, no tenía Muchas ganas De nada Ahora tampoco Tengo muchas ganas De nada Pero mañana Ya quizá Voy a despertar Ya con más energía Así que nada Aún sigo Como pensando Que está ahí O sea Tengo la sensación De que si voy Y levanto Su cama Me va a mirar Pero bueno Los quiero mucho Vayan y abracen A sus mascotas Ahora Porque no sabes Cuando va a ser La última vez Que lo vas a hacer Así que Nada Los quiero mucho Los veo Mañana Hoy Voy a subir video Hoy Pero Ese va a ser Germán Del viernes Pero mañana Ya voy a hacer video Perdón Si en mis videos Esta semana Quizá no voy a estar Tan así Feliz Quizás sí Quizás no No sé Quizás la energía Baje un poco Esta semana Pero ya Ya voy a regresar Me hizo Me puso triste Hacer este video Pero creo que También me puso feliz Porque creo que Me encanta Hablar de él Así que Creo que fue Para bien Y para mal Así que Estoy feliz Pero a la vez Estoy triste Pero bueno Los quiero mucho Cuídense Chao Tadán Ahí está No No O Chiac Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.